¿Qué tal? Los saluda Héctor Damián aquí desde las instalaciones de Misura en Guadalajara, México. En esta ocasión me complace presentarles este equipo. Se trata de una estación total, es de la marca Topcon, es de lo más reciente, de la línea más reciente en estaciones totales con pantalla Touch. Se trata del modelo de la serie OS200, en particular esta se trata de un equipo de 5 segundos, por lo tanto es OS205. La terminación en algunas ocasiones nos indica la precisión del equipo. Por lo tanto se trata de una OS205 y pues como lo pueden notar, pues se viene en una carcasa, en una maleta de transporte clásica. Si algunos de ustedes ingenieros han visto probablemente este maletín, es bastante resistente, tiene incluso al menos esa fama. Y este, pues de materiales muy buenos, ¿no? Incluso aquí tenemos los broches y la manija, por lo tanto, pues podemos decir que Topcon es sinónimo de calidad, ¿no? Aquí en la parte izquierda tengo la correa del maletín para transportarla con esta opción. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que contiene, qué es lo que Topcon incluye en este kit. Y pues a revisar cómo son, ¿no? Entonces vamos a disponerla de esta manera para que puedan ver qué es lo que contiene. Entonces vamos a ponerla así y la vamos a poner a cuadro así, ¿no? Para que puedan ver incluso cuáles. Entonces, la ponemos más cerca y la abrimos. Y esto es lo que, digamos, incluye la estación. Hablando un poquito sobre ella, esta es, digamos, la evolución del modelo anterior, por así decirlo, que es la serie OS100, que en su caso sería la OS105, la cual, pues, esta tiene mejoras con respecto al modelo anterior, aunque conserva, digamos, el mismo concepto de panel, tanto alfanumérico como Touch. Entonces, pues ahorita ustedes ya dieron el primer vistazo de qué es lo que lleva. Vamos a disponerla para acá. Este, vamos a ponerla más a cuadro. Listo, así. Entonces, este, hablando un poco sobre esta estación, incluso vamos a disponerla para que puedan tener, este, otra perspectiva de la estación. Y, como pueden ver, pues, es una estación con un panel, este, pues, bastante bueno. Este, a color, totalmente Touch. Igual, les vuelvo a comentar, tiene las, también las teclas físicas, la cual, pues, puede, pues, tener ambas opciones, pues. Y, incluso, este, cuenta con su plumilla, que viene de esta parte. Ustedes, incluso, este, en pantalla tendrán ahí un, un, un encuadre más detallado de la estación, para que la puedan apreciar de mejor manera. Este, como puedan también notar, pues, es una estación de un solo panel. Este, la cual, pues, es, incluso, más que suficiente para poder trabajar sin problemas. Cuenta con su compartimiento de, de, de la batería. Y, igual, su compartimiento para la, para la USB, para la transferencia de datos, también, que viene en la parte de aquí del logo de Topcom. Y, pues, realmente, es una estación de, que tiene excelente calidad en sus materiales. Este, también, pues, tiene una sensación bastante sólida. Y, este, comentando un poco sobre, el manejo, digamos, que el software, pues, es una estación que trae integrado a la plataforma Windows. Este, a su vez, el programa para trabajar con ella, es el Magnet Field, el famoso Magnet Field. O, al menos, este, hemos, este, tenido muchos, muchas personas, hemos conocido muchas personas que, que lo han utilizado. Y, algo que, un detalle que, que también hay que resaltar y que parece mínimo, pero no lo es, es el, el, el famoso botón de, de, de medición rápida. El cual, pues, hace más, digamos, más ágil el, el tema en campo, ¿no? Entonces, este, una de las grandes ventajas de este tipo de estaciones Touch es que, este, uno como usuario puede ir monitoreando el levantamiento o, a su vez, el replanteo para ir viendo, pues, más o menos cómo va el asunto, ¿no? Eso, este, es, en cierta manera, de gran ayuda. También es como, por así decirlo, como si tuviéramos una colectora conectada en, en una estación alfanumérica convencional. Incluso ahí contamos con la guía en nuestro canal de cómo seleccionar una estación por si quieren, este, verlo. Y, este, pues, es una de las grandes, este, beneficios o, 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 digamos que es el motivo por el cual se escoge, este, una estación de estas características. Entonces, este, se tiene, este, ese, ese gran panel y, pues, los tornillos que también son de muy buena calidad y, pues, la óptica también, ¿no? Eh, posteriormente, este, vamos a ver los accesorios, pues, que regularmente, se contienen en una estación convencional. Este, obviamente, la batería para que vean qué modelo en particular utiliza. Es este de aquí. Es la BDC-72. Entonces, este, es una pila que tiene buen rendimiento con su respectivo cargador. Incluso viene, en esta ocasión, doble. Vamos a abrirlo con cuidado. Es este de aquí. Vean. Es un, como les comento, la calidad de los dispositivos Topcon, este, nos tiene acostumbrados a que sean de buena calidad. Tiene aquí la bolsita para la humedad. Tenemos también un cable para este, el cargador. Realmente viene sellado, así que no creo, no veo la necesidad. Realmente es un, es un cable con la entrada que es de esta de aquí. Entonces, este, tenemos este de aquí. Y tenemos también el instructivo. Incluso nos, Topcon nos incluye una, este, llave USB. Y con sus, este, sus, sus folletos, su, sus garantías. Viene incluso, este, muchas cosas, información de la estación. Entonces, esta la ponemos acá. Y tiene también un kit de herramienta, de mantenimiento que se llama, pero, pues, realmente se trata de un desarmador y una brochita y unos, unos fierritos ahí. Y, este, viene el paño de limpieza. Aquí viene este amarillo para que esté en armonía con el color de la marca. Y, práctica, ahí viene también este, este que todos conocemos también, si hemos trabajado con la estación, que es, este, para mejorar las, las condiciones de trabajo. Entonces, este, prácticamente, las estaciones es con lo que comúnmente cuentan, con su cargador y, este, y el aparato. No hay necesidad de más. Obviamente, pues, se contiene, este, los tripies, el bastón y el prisma para poder trabajar. Hablando un poco de la ficha técnica de este, este, equipo, estamos hablando que tiene, este, una, un disparo o un alcance de medición de mil metros con, como se le conoce de rebote, que es decir, que no necesita un prisma para que pueda medir. O sea, puede ser un muro, este, a donde se apunte, que sea sólido, por así decirlo. Y, este, y seis mil con, con prisma. O sea, pues, prácticamente son seis kilómetros. Es, pues, una distancia bastante buena. Este, este, igual cuenta con su puntero rojo para los que les gusta trabajar con el puntero. Este, les comentaba, trae Windows, Magnet Field, el botón de medición rápida, que es el de ahí. Tiene, cuenta con un, este, sistema de protección IP65, el cual es de los mejores para conservar su equipo en contra del polvo y la humedad. Y, pues, nada, realmente estamos, este, presentándoles prácticamente la nueva línea para que vean, este, qué es lo que, lo que Topcon nos ofrece actualmente con su, con sus estaciones totales que han tenido, este, un reconocimiento mundial, ¿no? Entonces, este, espero les haya gustado este unboxing. Este, estos equipos los tenemos disponibles aquí en Misura. En pantalla aparecerán nuestros datos por si gustan contactarnos. Si tienen alguna duda sobre este u otros equipos, ya sean estaciones, GNSS, drones, este, aquí los tenemos. Pueden ver nuestros demás unboxings ahí en nuestro canal. Y, por favor, si conocen a una persona que, este, está interesada en este tipo de soluciones, pues, este, envíenle el video y también suscríbanse, que eso a nosotros, este, nos gusta, ¿no? Nos gusta hacer comunidad con toda la gente y, pues, los esperamos aquí en Guadalajara. Entonces, les agradezco mucho nuevamente y nos vemos hasta pronto.